Y tenemos acción de la Liga Argentina porque Tucumán Básquet cerró el año con una victoria. Anoche en el estadio Dionisio Muruaga de Asociación Mitre. El equipo que conduce Gustavo Gaete superó a Central Ceres de la provincia de Santa Fe por 71 a 59. Una gran tarea colectiva pero sobre todo el accionar del colombiano Rainer Torres. Autor de 16 puntos y 11 rebotes. Luego de varias derrotas en fila el equipo tucumano logró acomodarse y terminó esta primera parte del certamen con un triunfo. La actividad volverá el 12 de enero. Bueno nosotros sabíamos que ellos venían de un partido en salta suplementario que venían con una rotación corta de 6-7 jugadores que ocupaban muchos minutos. Hoy rotaron un poco más con los juveniles y con los 23 pero bueno nosotros apostamos a estar intensos los 40 minutos para llegar un poco más entero al final. Y gracias a Dios llegamos con una buena ventaja y pudimos cerrar bien el juego.